Si lo que buscas es un antifaz super sexy y bonito para carnavales y que no es muy complicado de hacer, quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser humedecer nuestro pelo y hacernos un coquito en lo alto de nuestra cabeza para que se vaya modelando el pelo. Lo siguiente es preparar nuestra piel. Para ello yo voy a utilizar una crema para pieles atópicas y vaselina hidratante en los labios. Una vez hemos dejado que actúe vamos a utilizar un corrector, en mi caso yo tenía un corrector verde de Harpo, el tono oliva para todas las rojeces. En el caso de mi ojera no la tengo muy marcada por lo cual voy a utilizar un corrector en un tono amarillito para que también le dé un poquito de luminosidad. Ahora utilizaremos nuestra base común, a puede ser si es una base que sea ligerita como la de W7, mejor que no. Con la misma paleta de Zoeva voy a coger el tono más marrón para marcarme las facciones debajo del pómulo, en la frente, en el nacimiento del pelo y lo que es la barbilla y el mentón. Hay que difuminar muy bien este trabajo así que tú tranquila y tómate tu tiempo hasta que estés totalmente contenta con el resultado. Ahora voy a coger uno más clarito para iluminar lo que es en la zona de la ojera, un poquito por la frente y debajo del pómulo. Ahora voy a usar una prebase. Yo voy a utilizar la de Urban Decresment, lo extendemos por todo el párpado y también por debajo ya que también vamos a maquillar por esa zona. Ahora cogemos un lápiz, yo voy a utilizar uno plateado, de acuerdo, para toda la zona del párpado móvil. Lo aplicamos y lo difuminamos con un pincelito para asegurarnos que está por todo el párpado. Ahora voy a coger un tono marrón y voy a marcar la cuenca de mi ojo en una forma un poquito picudita, ¿vale? Primero lo hacemos desde abajo y lo rellenamos por arriba. Y de la misma manera vamos a difuminarlo. Difuminar lleva su tiempo así que tómate tu tiempo tranquilamente hasta que estés conforme. Ahora voy a coger la sombra plateada, de acuerdo, la vamos a aplicar por todo el párpado móvil y un tono como achampanado para el exterior para que nos dé luz. Con un pincel de difuminar voy a coger dos tonos de marrón, uno más clarito y otro un poco más oscuro y con algo de brillo para marcarnos la cuenca. Como os estoy diciendo, difuminar lleva su tiempo así que de verdad, trabajarlo tranquilamente hasta que estéis totalmente cómodas con el resultado. Ahora voy a coger una sombra negra y la voy a poner al ras de mis pestañas. Esto lo que nos va a hacer va a ser que nos también a quede mucho más profunda. Ahora voy a utilizar dos eyeliner, de acuerdo, el de W7 que es más finito y el de Essence que es un poquito más gordito. Primero voy a utilizar el de W7 para hacer una línea súper fina y con el de Essence voy a irla ensanchando. Un poquito a poco hasta conseguir una línea que me parezca cómoda y bonita para esta antifaz. Para las cejas voy a utilizar un lápiz de cejas también de W7, el tono más clarito que tiene. Voy a rellenar los huequitos que tengo sin pelo y voy a darle un poquito de forma más hacia abajo. Voy a iluminar con el propio lápiz que trae. Ahora voy a rizar mis pestañas. Voy a aplicar la máscara de Waterpuff de Amendoe W7. Soy muy fan de esta marca por si aún no os habéis dado cuenta. Yo la verdad es que trabajo bastante en las pestañas. Así que trabajarlas hasta que os quedéis con una mirada impactante. Vamos a comenzar un gran antifaz. La parte más complicada, lo primero voy a hacer dos círculos en mis ojos. Normalmente siempre sale uno al contrario que el otro. Así que si no estamos conformes con los dos, nos quedamos con la forma de uno y retocamos en el que no estamos a gustito. Yo voy a coger la forma de un antifaz sencillo, ¿de acuerdo? Es decir, redondeado y con pico hacia la nariz. Pero podéis coger cualquier idea de internet y aplicarla siguiendo estos mismos pasos. Una vez lo tenemos, voy a difuminar todo el lápiz marrón para crear profundidad. Y ya está listo. Ahora voy a usar un crema color de Grimas, el rojo, ¿vale? Voy a empezar bordeando todo el antifaz y después ya lo voy a ir rellenando. Si no tenéis un crema color podéis también utilizar sombras, aunque va a ser mucho más trabajoso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!